Oiga familia Oye la gente pesada El Titi DJ Ale Oye no, esto se tampoco Baila mi ritmo raca tanga Muévete y ponte de espalda Ponte tu gino, tu palma Baila mi ritmo raca tanga Que tu quieres con mi, que yo quiero con ti Dale beso de mi, me quieres seducir Dale dime que sí Matanga, disco, la changa, guarachanga Ponte tu gino, tu palma No me digas nada carepeando Coge las cosas con calma Baila mi ritmo bacano Lo que te gusta mi hermano Muévete la cadera, los pies y las manos Vamos para arriba porque aquí no paramos Los que vinieron a gozar van a gozar Los que vinieron a tomar Hoy vamos a tomar Y tú que me miras no vamos a escapar Ya tú lo sabes mamá Lo que vinieron a gozar Que van a gozar Lo que vinieron a bailar Van a bailar Lo que vinieron a gozar Que van a gozar Lo que vinieron a bailar Que, 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 que Máñana le digo a tu mamá Corrichera Mañana le digo a tu mamá ¿Qué le va a decir? Mañana le digo a tu mamá Corrichera Mañana le digo a tu mamá Y le voy a decir, oye carita, y le voy a decir, cálmate carita Y le voy a decir, oye carita, y le voy a decir Ay no este lindo Y le voy a decir, oye carita, y le voy a decir, cálmate carita Y le voy a decir, o te mete o te quita Y le voy a decir, o le digo a tu mamá, zapiala Baila mi ritmo raca banca, mueve ti y ponte de espalda Ponte tu ritmo, tu palma, baila mi ritmo raca banca Que tu quieres con mi, que yo quiero con ti Dale ve pa' mi, me quieres seducir, dale dime que si Oye, de que la rompimos, la rompimos Guachatanga, pa' que te traje, muñeco loco Oye, la parte más rica de este baile Todo el mundo con las manos pa' arriba Que te la voy, te la voy, te la voy a decir Hagan así, hagan así Hagan así Hagan así Péguenle así Mueve la cabeza, tu cuerpo, tu pie Arrechera como muete, arrechera que Si te gusta la rupa, toma y goza como es Oye, Arrechera carajo En ti, DJ Ale, Marco, Elie Faite Fue Urbana Cali, L Good Music Oye, la gente pesada Eee, 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 eee Gracias.